YPFB es la sexta empresa de las 500 que se han tomado en cuenta para este análisis en mejorar sus resultados operativos. Es decir, este año, por ejemplo, las utilidades han crecido en YPFB en 34.3 millones de dólares, lo que hace que esté mejor posicionada que el promedio de la región. Las empresas petroleras de la región han mejorado sus resultados solamente en un 1%, mientras que YPFB ha mejorado en un 14%. La única empresa que facilita más de mil millones de dólares en Bolivia es YPFB. Por eso es tan importante hacer un análisis de YPFB, porque si a YPFB le va bien, todo el sistema industrial y económico de Bolivia se ve impactado. YPFB. 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 YPFB.